Bienvenidos a Universo ES y como lo prometido es deuda, estaremos hablando de Amando Moreno, un jugador que hace poquito ha recibido lo que es la documentación que lo acredita como saludareño y por ende se está especulando que en los próximos partidos amistosos, o ya para lo que sería el partido de Copa, perdón, de la Copa Oro, sí, ya podría estar con nosotros Amando Moreno y me estará acompañando mi amigo Jesús para hablar un poquito sobre este jugador que tiene 25 años y que actualmente está en el New Mexico de la USL Championship. Muchas gracias como siempre por tomarme en consideración Eric para estar hablando de las condiciones de cómo juega Amando Moreno, un jugador que la verdad es que es muy interesante, lleva dos temporadas ahora en New Mexico y está haciendo muy bien las cosas. Un jugador que fue formado en la Academia del Red Bull en Estados Unidos, también tuvo un pasado por el Club Tijuana, también formativas, todo esto, fue al Dorados que estaba en ese momento jugando la segunda de México, y así ha pasado por varios equipos, el Chicago Fire, hasta llegar, al New Mexico United. Sí, Jesús, efectivamente, decir que tuvo una muy buena temporada en el New York Red Bull, en el equipo B hace tres años, cuando él tenía 22, eso le sirvió para ir al Chicago Fire, pero digamos que no terminó de cuajar y ahora pues parece que ha empezado a llegar a una madurez futbolística, tiene 25 años y ya la temporada pasada en el New Mexico, seis goles en 17 partidos y ahora pues acaba de empezar la USL, dos goles en cinco partidos, y no solamente son los goles, jugador que te ofrece muchas cosas, muchas alternativas, asociaciones y cosas muy interesantes en el apartado ofensivo de su equipo. Sí, y ahorita vamos a entrar en materia hablando de sus condiciones, ataca muy bien el espacio, no me dejarás mentir Jesús, incluso a veces puede ocupar posición de delantero porque tiene bastante movilidad, a ver, lo utilizan, se puede decir como media punta, sí, también puede colocarse como un segundo punta, un segundo delantero, incluso se bota banda, pero por esa movilidad que este jugador tiene, no lo podemos colocar, no podemos decir es un 9-9 o es un media punta, creo que es ambos de dos, tiene un poquito de uno y tiene un poquito del otro, porque sí te puede aparecer como un punta en el área, te puede cabecear, ha hecho goles de cabeza, te puede aparecer solo en el área, te define, tiene una pierna bien exquisita, es para definirte al ángulo, es un jugador dotado técnicamente bastante bien, bastante interesante, pero como lo mencionaba también puede salir del área, ofrecerse para generar espacios, para brindar pases, o botarse a banda y luego simplemente desbordar como si fuera un extremo más y tirar centro, así que es un jugador con mucha movilidad intenso, es un jugador muy intenso para recuperación en alto, pero también se puede colocar incluso en mitad de campo para ayudar, en este caso a los contenidos a los volantes, a poner un poquito más de presión al equipo contrario, eso dependiendo de lo que el técnico en ese momento pida, ¿no? Sí, también de las cualidades que más destacaría yo de Amando Moreno es con la rapidez que recarga la pierna para poder disparar en una baldosa, en muy pocos segundos, no le hace falta esperar mucho tiempo, sino ve el defecto o el momento en el cual el portero no está bien posicionado para buscar el ángulo más idóneo y de esa manera definir el diestro, y también lo escurridizo que es, un jugador que, bueno, es bastante agilidoso, es bastante rápido y confunde mucho a las defensas porque a lo mejor parece que te vas por un lado, que se va por el otro, te hace unos recortes, o sea, es un jugador realmente que se mueve mucho, como estabas comentando, Eric, por esa zona de ataque, pero puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda, puede jugar como media punta, como segundo delantero, como nueve, digamos que no tiene una posición fija, ¿no? Amando Moreno. Este es un jugador que tiene unas libertades en el México, como he visto, con ciertas libertades, sí que en el Red Bull, que estuve en algunos partidos, un poquito más posicionado o más posicional jugaba, pero es un jugador que tiene estas características, aparte que tiene un pase entre líneas exquisito, este jugador puede venir con una jugada desde atrás, ir viendo y en pocos segundos te resuelve y coge y te mete un pase al vacío o entre líneas y te genera una jugada de peligro con mucho, con mucha solvencia, es muy inteligente, es un jugador que vamos a destacar y creo que nos vamos a cansar de ponerle elogios a este jugador, pero es que son estas condiciones, seguramente ustedes lo estarán observando en el video que estaremos pasando. Lo que ya mencionaba de la definición, atacar los espacios, también es un jugador que incluso en algún partido sí que lo vi jugando también como una especie de interior, un poquito más posicional, porque por sus condiciones tiende a salir mucho, pero como interior también lo hace de una manera bastante interesante por los recursos que tiene, porque te puede disparar desde fuera, lo hemos visto marcar goles desde fuera del área, con pase centra muy bien también hay que decirlo, y la resolución que tiene tanto para definir al arco como la resolución para un pase al próximo jugada y que usualmente siempre termina en una jugada de peligro de gol. Sí, y también otra de sus cualidades es el remate de cabeza, no tengo aquí exactamente el dato de la altura de Amando Moreno, pero da la impresión de que no es un jugador excesivamente alto, pero remata bien, o sea, tiene un buen salto, las coloca, ha metido algún que otro gol con New Mexico de esa manera, entonces bueno, tiene ahí otra variante. Yo creo que es un futbolista que ha conseguido madurar ahora mismo con los 25 años, aparte también el tema de los pases filtrados que estabas comentando, que no es el típico delantero, que se quede quieto, que esté esperando que le den, sino aparte de meter goles, pues tiene esa visión de juego, de en medio de los defensas, meterla por dentro, también la subida de los laterales y meter el balón por fuera. O sea, un jugador que tiene muchos recursos y yo creo que está en una buena edad, 25 años, y yo creo que puede aportar bastante a la selecta. Sí, es un punto a tocar y como tú lo mencionabas, de 25 años maduro, joven aún, pero maduro también futbolísticamente, y es un jugador que ha tenido que pasar por diferentes etapas y creo que ahora es una de ellas en las que está destacando mentalmente esta fuerte y miremos cómo le termina aportando. Recordemos que él ya tuvo una reunión con el director deportivo de la selección, con el mismo Hugo Pérez con el DT, en una reunión en Zoom, así que probablemente hablaron de esto y después de esto pasó el tiempo y el jugador terminó sacando lo que sería su pasaporte, así que es poniéndose a punto para lo que sería la selecta. Así que intenciones de que ya lo llamen y que sea parte de esta selección, claramente las hay, justamente ha sido el interés por el jugador ya ha arreglado sus papeles, así que miremos, yo creo que es un jugador que le va a terminar aportando lo que necesita al DT, porque es intenso, porque es rápido, tiene movilidad, puede salir del área, incluso lo puede ocupar como un segundo delantero, lo puede ocupar como interior, puede irse a banda, es un jugador que es polivalente en ese sentido, pero que tiene unas cualidades y unas condiciones impresionantes. Yo te decía, debe ser de los jugadores que más destaca en esta liga USL Championship y seguramente, aquí no estamos aquí, no sé qué porcentaje poner, pero yo creo que sí tendrá alguna posibilidad de poder jugar el siguiente año en un equipo de la MLS, porque está destacando, está siendo unos jugadores importantes de esta liga y aparte que se hacen importantes para ese equipo el New México. Yo creo que sí, debería de tener pues esa oportunidad en la MLS, ya dos temporadas va a cumplir con esta en el New México, 25 años, y hemos visto equipos de MLS que fichan a futbolistas que destacan de la USL y el caso, por ejemplo, que también lo mencionábamos, que estaba siendo una muy buena temporada y quizá pudiera tener la oportunidad en MLS, era Joaquín Rivas, pero lamentablemente es un caso diferente por el tema de edad. Joaquín Rivas ya está cerca de cumplir los 30 y Amando Moreno tiene 25, entonces yo creo que los clubes de MLS también puedan fichar a Amando Moreno, incluso por qué no pensar en el regreso al New York Red Bull. Sí, exactamente, es un jugador que aún tiene mucho que dar, que ofrecer en la MLS, no digo que se le quede cortísima a la USL, pero sí que son de esos jugadores que te están destacando por su gran visión de juego que tiene, ya sea para definirte o para estar en colectivo con el equipo, concentrado, yo creo que las cualidades ya creo que las hemos definido todas, no sé, algo más que se pudiera aportar del jugador, así que esperemos que ustedes nos comenten en la cajita en comentarios qué les parece, seguramente están viendo las imágenes del jugador y que nos comente qué les parece y qué creen qué aporte dará a la selección de ser convocado, no estamos seguros, pero por lo que hemos visto, lo que hemos analizado probablemente es lo que termine sucediendo. Algo más que nos quieras comentar Jesús. Muchas gracias por la invitación, por siempre tenerme presente en tu mente Eric y que nos vemos en próximas ocasiones y ojalá que le vaya bien a este futbolista. No, gracias a ti por el tiempo y yo me despido, chao chao.